Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo para Canal 8LA, por favor. Canal 8, saludos. Cuéntanos, ¿cómo vas con ese primer tatuaje? Con fuerza y con ganas, con mucha esperanza y que qué bonito. Apriételo duro, apriételo duro. ¡Todo dolor! ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Qué te están haciendo? Estamos haciendo un gato expresionista, que es como una corriente artística aplicada al tatuaje. Entonces, pues la idea es una combinación de colores muy confusa. Ok, tú eres la tatuadora. ¿Cómo son tus redes sociales? Mi Instagram es nataliacuervoinket y pues el Facebook igual, nataliacuervoinket. Ahí te pueden encontrar. Siempre invitada por siempre, claro, obviamente. Ok, bien diva, nunca en diva. Sí, no, obviamente. Lo importante no es sentirlo aparentante. Sí, exactamente. Bueno, ¿y cómo vas con ese tatuaje? ¿Ya? Sí, bien ahí. ¿Cuántos te faltan para terminar? Siempre, siempre falta. ¿Siempre? ¿Siempre faltan cuántas horas? Una y media. ¿Una y media? ¿Dos horas? Una y media, una hora. ¿Sí? ¿Y ya cuántas lágrimas? No, ninguna. ¿Ninguna? No, la verdad, la verdad. ¿Y esos pañuelos en el piso? ¡Ah! ¿Qué? ¿Un tal de sudor? Pero vale la pena. Listo. Una pieza tan bonita. Ok, vale. Muchas gracias. Chao. 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 ¿Qué nos digan? ¿A quién? ¿A Canal 8? Bueno, listo. L.A. Listo, chao. L.A. L.A. Listo, chao.